Un joven ecuatoriano fue víctima de un ataque racial en Barcelona, España. La embajadora de nuestro país, Aminta Buenaño, confirmó que los atacantes están detenidos. Fue agredido violentamente por un grupo de, al parecer, de tres jóvenes neonazis. Fue agredido brutalmente, le causó una conmoción, tuvo que ser hospitalizado a una casa de salud. La Policía Autonómica de Cataluña ha logrado apresar a estos tres posibles infractores. He enviado cartas al Fiscal General de España, señalando además de que es importante que esto no quede en la impunidad y felicitándolo por la acción.